Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 27 de noviembre conmemoramos a Santa María Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que nos recuerda la aparición de la Virgen María a Santa Catalina Laburé el 27 de noviembre del año 1830 en París, en la Capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Esta aparición dio origen a la Medalla Milagrosa y de ella tomó también su nombre la Fiesta Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, instituida por el Papa León XIII el 23 de julio del año 1894. Se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. Ella dijo, Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección, pero hay tantos que no me invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. El arzobispo de París permitió fabricar la medalla tal cual había sido aparecida en la visión y al poco tiempo empezaron los milagros. No cabe duda que el culto de veneración y la devoción a la Virgen María sigue manteniéndose por los valores de la misma medalla, pero también porque muchas son las organizaciones que han surgido en torno a ella. Oremos. Dios, oh Dios, te suplicamos que por intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de Santa María Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, el pueblo dominicano se mantenga unido en estos momentos de crisis y pandemia. Por Cristo nuestro Señor. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.